Estamos esta noche con Isaac, quien hizo bailar a toda la comuna de Pelarco en el Miss Pelarco 2016. Isaac, ¿cómo estás? Bien, bien, contento. Oye, la verdad es que se hizo lo que se pudo. Súper contento, la gente de Pelarco muy entretenida. Reaccionaron súper bien, así que súper respetuoso. La energía que emite el público dan ganas de seguir entregando más y más. Bueno, yo venía un poquito ronco, la verdad es que el viaje no ayudó mucho porque el chofer tenía el aire acondicionado y me tocó todo en la garganta, pero no importa. La verdad es que la gente, con su buena onda, me hizo entregar mucha energía. Quedé muy contento, cansado, todavía con un poquito de calor, pero la verdad es que feliz, feliz, feliz. Lo bueno es que pudieron disfrutar harto las canciones, interactuaron mucho. Como te decías, son súper respetuosos y tienen ganas de pasarlo bien. Así que un besito grande para todas las niñas de Pelarco, por supuesto, un abrazo para todos los varones. Se pasó increíble. A esa cuenta nos estuvimos viendo que está sonando harto la radio. ¿Qué proyectos tiene a futuro? Mira, la verdad es que gracias a Dios hay harto apoyo de parte de la radio emisora. Ahora estoy con una canción que fue nominada Canción del Verano por Radio Corazón. Y se viene eso mismo, harta energía, harta alegría, harta buena onda. Y esperemos que la mejor canción todavía esté por venir. Así que siempre con eso, con entregar alegría, energía y buena onda, porque estamos chatos de problemas en el mundo. Así que eso es lo que quiero hacer, entregar un poquito a través de mi música. Isaac, bueno, te felicitamos por el excelente show de esta noche. Y te dejamos las pantallas para que envíe un saludo a toda la gente de la comuna. Primero que todo, invitarlos a que participen, ingresen y bájenme musica en Isaac.cl. Y por supuesto, un besito, como había dicho, para todas las niñas. Y un abrazo apretado para todos los varones que están en sintonía. Gracias. Vale, muchas gracias y que tengas buen regreso. Gracias a ti, gracias maestro. Te pasas. Gracias.